¿Qué tal amigos de Rancho González? Estamos con la vaca 357, es una vaca de registro que trae una hembra al pie, nacida en mediados de enero. Y bueno, esta es la becerra que ya está en predestete, es una hermosa hembra, es hija de inseminación artificial, no recuerdo en este momento el nombre, pero mire lo que hace la genética fusionado con la alimentación y la nutrición. Esta es una hermosa hembra que estamos a punto de destetar, está en predestete, nada más mame las tardes ahora, y es un señor becerrona, es una señora becerrona la que vamos a destetar, está muy hermosa, está muy linda, se llama Lee, y bueno, miren nada más, el tamaño de hembra que tenemos es impresionante, son unas máquinas de hacer carne, son unas máquinas de convertir lo que comen en carnes. La mamá es una vaca que ya está preñada, es una vaca que ya está confirmada la preñez. Lee nació en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ahorita va a cumplir seis meses, y bueno, ya estamos a nada de quitarla definitivamente de la mamá, es una becerrona impresionante, no recuerdo el nombre del toro, que es el papá, pero es, está muy, muy buena la becerra. Les mando saludos, estamos en esta tarde que nos ha salido el güero, y bueno, estamos disfrutando un poquito después de quince días, que no vayamos al güero. Les mando saludos, y esperando que todo esté bien para ustedes, que estén muy llovidos, y que les hayan hecho buenas lluvias en donde están.